Gracias, señor presidente. Permítanme, en primer lugar, que felicite a los nuevos miembros de la Mesa y a la evolución que ha sufrido. Tienen los nuevos miembros, como el señor Valibrea, a grandes expertos en los trabajos de la Mesa, como son doña Teresa Rosicchi, don Francisco Cerrán y doña Belén, y me imagino que su trabajo será fructífero. Y, por ser mi primera intervención a todos y cada uno de los diputados de la Cámara, desearle lo mejor en el desempeño de sus funciones legislativas y de control. Señora García-Retegui, le diré, en primer lugar, atendiendo a su petición, lo que no vamos a cambiar. Y, a continuación, le diré lo que ha cambiado y, por último, los resultados que han dado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señora García-Retegui. Señor García-Retegui.